Un ole y un ay vendí El último verano estuve en España Allí dejé sembrada casi mi vida Tuve oportunidad de ir a Sevilla Donde comenzaba una historia larga Que con el tiempo fue enriquecida Por la distancia que no se para Guardé los besos por si volvía Ella era bailarina de una posada Y sobre aquel tablado sanó mi vida Pude conocerla en la madrugada Y sobre mi cuerpo dejo clavada Una cruz de amor que viejo cargada En el lenguaje de aquella cama Aprendí a quererla, aprendí a extrañarla Si mi gana no me olvide Si es que regreso mañana Aunque vuelva de otra tierra Un mismo idioma tiene el alma Si mi gana no me olvide Si es que regreso mañana Aunque vuelva de otra tierra Un mismo idioma tiene el alma Y no hacen falta las palabras No hacen falta Se me golpeen los ojos Mi amor por ti Y en esta tarde gris Tarde de soledad Te estoy buscando con la esperanza De regresar para no llorar Hay un recuerdo en mi Que nunca de morir Mi sevillana sé Mi gana no me olvide Si es que regreso mañana Aunque vuelva de otra tierra Un mismo idioma tiene el alma No hacen falta No hacen falta las palabras Cuando se ama de verdad Se siente un fuego en el alma Que no hay tiempo Ni distancia Que no pueda pagar No hacen falta nada Ni distancia Tu no recuerdo Ni distancia No hacen falta Ni distancia Sin ti Música Ay como duele perder un amor en el mar de la distancia Me mata la pena, me angustia el dolor de estar lejos sevillana Sevillana no me olvides que es que regreso mañana Ya que vuelva de otra tierra un hijo y yo mantiene el alma Y no habrá que nos separe cuando aquí yo vuelva a verte Porque esta vez será por siempre, yo la llevaré conmigo Porque en mi cuerpo dejo clavado una cruz de amor que llevo cascada Y en el lenguaje de aquella cama aprendí a quererla, aprendí a extrañarla Y en el lenguaje de aquello que llevo cascada